En Ocho Cádiz estamos de enhorabuena. 148.000 espectadores nos han seguido durante 2013. El medio de comunicación privado más seguido en la provincia. No lo decimos nosotros, lo dice el último Estudio General de Medios. Un medio de comunicación de referencia en la provincia, independiente y plural, cercano con compromiso social al lado de los ciudadanos, de sus problemas, de sus reivindicaciones, de sus fiestas, de sus alegrías. Así es Ocho Cádiz.